La Semilla de la Legua La Semilla de la Legua Ahí queda mucho por hacer también Están las eminencias y están las que no son eminencias Los que están del otro lado de la vereda Que son los que reman para el otro lado Me gustaría que lo vea la mayor cantidad de gente posible Por eso también está colgado en las redes Y que sobre todo se vea la legua En representación del alcalde Sergio Echeverría Y del Honorable Consejo Municipal Habló el concejal Gustavo Arias Quien hizo una invitación a seguir construyendo Una legua para todos Pero especialmente para las nuevas generaciones Los pobladores debemos de organizarnos cada vez más Debemos de sembrar esa semilla Debemos salir a plantar nuevas semillas Para que cada uno de los espacios nuestros Los espacios comunitarios Que hemos forjado Que hemos alimentado de una u otra forma Que siga siendo un espacio De las nuevas generaciones No cabe duda Que el programa Recuperación de Barrios Ha beneficiado significativamente Al mejoramiento de la calidad de vida De todos los vecinos Por este motivo El encargado del plan de gestión social Del programa Recuperación de Barrios José Torres Destacó la importancia De seguir mostrando este trabajo En otros lugares de la comuna Y también del país Feliz O sea Nuestra idea ahora Es poder mostrarlo en otros espacios Tal vez Nos gustaría hacer La escuela 480 Mostrar las diferentes juntas de vecinos Entendemos que no todos los vecinos Por horario pueden estar acá Entonces La idea es poder mostrarlo Tanto en la población Como en otros espacios Y que también pueda ser Un modelo Para otros barrios Que hay en la comuna Y también en Santiago Y en el país Queremos dejar los invitados A ver este documental En nuestro canal SanJoaquínTV.cl Y ayudarnos a difundir Este valioso trabajo local Gracias por venir Aquí hoy día Cuando muchos No se atreven A entrar en esta población Que sean bienvenidos Aquí Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!